Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Aquí vengo todos! ¡Adiós! ¡Eh, tú, gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Aquí venga ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el gato todo! ¡No olvidaré el mundo espacial! ¡Gusano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate ese malvado gusano! ¡Hay tejedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh tú gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Date mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Déjame en paz! ¡Me lo suplico malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿De qué haces? ¿No es tu vida? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Adiós, malvado gusano! ¡Morirás en este terreno de sufrimiento! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué bonito que es todo! ¡Este malvado gusano ha caído en mi tumba! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento, malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Aquí ven con todos! ¡Eh, tú, usando malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿No eres aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Ajá, no digas ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el Jato Con! ¡Dominaremos tu espacial! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Soy el Jato! ¡Sí, sí, sí! ¡Busano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate ese malvado gusano! ¡Ahí te quedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh tú gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dame mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Adiós! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Déjame! ¡Va! ¡Me lo suplico malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Yo lo seguí viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! 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 ¡Este te fue de sufrimiento! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi tonta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espacial del universo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Arrodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ahora sí! 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 ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete!